Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic te mostramos cómo ver la velocidad de internet en mi celular. Comenzamos abriendo Chrome y hacemos una búsqueda con las palabras Test Velocidad. Tras ello, veremos un primer resultado con la opción de realizar prueba de velocidad y pulsamos sobre ella. A continuación, se iniciará la prueba de velocidad tanto de subida como de bajada. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Al terminar, te mostrará un resumen de la velocidad de tu conexión a internet en tu celular. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!